Un punto de inflexión, eso es lo que puede ser la visita a Gijón para el Córdoba Club de Fútbol, que acumula ya resultados positivos debido al empate en casa contra el Deportivo de La Coruña y su gran victoria frente al Elche en Copa, que le ha concedido la fortuna de pasar a la siguiente fase de la eliminatoria y ahora sí enfrentarse con un primera como el Getafe. Cambio de dinámica, por tanto, para la escuadra blanquiverde, que luchará por hacerse con los tres puntos en el Molinón, una convocatoria para la que se quedan fuera Bamboc, Araujo y Quesada. Si salen los resultados y los resultados son positivos, pues te da una idea de cómo tienes que plantear y una idea de cómo tienes que planificar el partido que vas a dar tú después. Pero vaya, que de todas maneras lo que importa aquí es que nosotros hagamos las cosas bien en Gijón, porque no olvidemos que en el 2014 fuimos allí casi en la cola y pegamos un golpe en la mesa, ganamos en Gijón y luego ascendimos. Entonces, esto quiere decir que Gijón puede ser un punto de inflexión, donde el Córdoba, pero para eso hay que hacer las cosas muy bien. Importante sumar para el Córdoba porque si se trajera los tres puntos, podría dormir la noche del viernes fuera del descenso. Un rival con un gran esquema defensivo, el Sporting, dirigido por Baraja, que intentará poner las cosas muy complicadas al equipo cordobesista. Le hacen pocos goles, defiende bien, se repliega bien, vienen aquí, vienen aquí los destos, el Carmona hace aquí un poquito de media puntita, empiezan a presionar en zonas muy altas, entonces hay que tener cuidado. Esperamos un Córdoba que nos lo va a poner difícil, que tenemos que tratar de nosotros estar muy bien para poder ganar el partido y, más allá del Córdoba, que seguramente será un buen rival, centrarnos en nosotros, en lo que podemos hacer, en lo que somos capaces de hacer y en lo que podemos conseguir si conseguimos sumar los tres puntos, que es volver a ganar, volver a ganar además, si podemos hacerlo en casa, pues mucho mejor porque es muy importante también para nuestros aficionados que vean ganar a su equipo y esta es la mentalidad y la idea que tenemos.